Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nadie lo recuerda a la hora de tomarse un tequilita, pero sin la labor del gimador, simplemente todo esto sería imposible la gima, es dura, por cierto. Se estima que las azulosas y hermosas plantas de agave ocupan una superficie de 80 mil hectáreas dentro del territorio nacional. Aquí encontramos a los gimadores, hombres que de generación en generación han dominado con maestría el arte de seleccionar y cosechar los mejores agaves para la elaboración del tequila. Ellos hacían este trabajo, desde mi abuelo, mi papá, entonces se acostumbra venirse uno muy temprano y ellos venían temprano, yo les traía el lonche en la mañana, mientras ellos desayunaban yo iba aprendiendo a hacer esto. Se trata de un oficio de mucha tradición, esfuerzo y también mucha paciencia, pues algunas piñas tardan hasta 11 años en madurar antes de que puedan ser cortadas. Aquí normalmente hay que aprovechar lo fresco de la mañana, entonces por eso hay que estar aquí entre 4 y media a 5 de la mañana para dejar de trabajar entre 11, 11 y media más tardar, que ya el sol está muy caliente. También es un trabajo de mucha recompensa y satisfacción. La principal satisfacción de mi trabajo es saber que el trabajo de un gimador y eso, pues se puede decir que anda por todo el mundo. Una vez cortada y seleccionada la piña, se transporta a las plantas, donde pasa todavía por varios procesos. El primero es el cocimiento, donde los almidones que trae el agave se convierten en azúcares. El segundo proceso es la molienda o extracción, que es extraer los azúcares que tiene el agave. El tercer proceso es la fermentación, es convertir esos azúcares en alcoholes. Y el cuarto proceso es la destilación, es separar la mayor cantidad del agua de los mostos del tequila para concentrar el tequila. Según el tipo de destilado, puede pasar de hasta dos meses hasta tres años en barrica. Así, el tequila que finalmente consumimos en fiestas y reuniones es producto de hasta 14 años de trabajo. Esta bebida espirituosa y representativa de México genera más de 30 mil empleos directos, 80% en el campo y muchos más indirectos. Pero además, para algunas de las personas involucradas en el proceso, esos hermosos campos de agave representan mucho más que un trabajo, son el reflejo de toda una vida. El tequila significa toda mi vida y significa la vida de la región. ¿Desde qué edad empezaste? Aproximadamente a los 7 años. Ahorita llevo ya poquito más de 43 años haciendo esto. Adriana Méndez, Cadena 3, Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.